¿Cómo compartir tu señal de Wi-Fi desde tu celular con Android? En este caso vamos a hacer la demostración con un celular Xiaomi. Para ello voy a ingresar a mis ajustes, ¿sí? Tú lo puedes hacer como lo mencioné, si no buscas aquí el icono de ajustes o configuración, ahí está. Y luego te irías a la opción, estas son las opciones que tiene este celular. Vamos un ratito aquí a ver el punto del sistema acerca del teléfono para ver un poco sobre la versión que tiene, en este caso de Android. Es la versión de Android 11 RP1A. Muy bien, ¿cómo se hace en esta versión? Simplemente nos vamos donde dice punto de acceso móvil que está desactivado. Lo activas en la parte de arriba y luego le das donde dice establecer punto de acceso móvil. Y aquí pues tú colocas la contraseña que quieres que tenga tu red. Incluso aquí puedes cambiar el SSID. Yo le he puesto escuela EXE. Si tú deseas cambiarlo, lo cambias. No hay por qué. Vamos a cambiarlo. Yo le pongo EXE, nada más lo mismo con la contraseña. Y bueno, aquí dejas las opciones WPA personal, la banda, 2.4 GHz. Y dice acá ocultar SSID. O sea, si no quieres que aparezca tu SSID. Ya, yo voy a poner la escuela EXE porque me gusta más escuela EXE. Si lo quieres ocultar, esto lo activas, ¿no? Y ya no va a aparecerle a las personas que se quieran conectar a tu SSID. Pero no tendría sentido porque ahorita estamos activando el punto de acceso Wi-Fi porque queremos que se conecten a nuestra red. Le damos aquí arriba en el check. Y de esa manera ya las personas que quieran conectarse a Wi-Fi van a poder ver, en este caso, tu red. En mi caso se llama escuela EXE. Ahora, ¿cómo te das cuenta si ya estás compartiendo? Es aquí voy a... Tienes que activar también el Wi-Fi, por cierto. Tienes que tenerlo activado. Activas tus datos y activas el Wi-Fi. Sí, de esa manera tú te vas a dar cuenta que estás compartiendo Internet. En la parte de arriba, si ustedes se dan cuenta, voy a abrir un ratito este marcador. En la parte de arriba te van a aparecer los dos íconos que tú... Los dos íconos que te marcan la señal de Wi-Fi. Aquí arriba, no sé si se logra ver. Aquí arriba, ahí te van a aparecer esos dos íconos. Sí, eso significa que ya estás compartiendo tu señal de Internet. En este caso, tu señal inalámbrica. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte al canal. Gracias y que Dios te bendiga.